Hoy se inició la campaña de donación de sangre en el hospital de Chancay. El doctor Reinaldo Estela señaló que la meta es de 80 unidades. Hemos recibido ya 17 donantes entre reposición y voluntarios. Y estamos todavía, recién comenzando, ¿no? Todavía faltan unas horas para poder recibir más donantes voluntarios. ¿Y en cuanto a la meta, cuántas unidades son? Aspiramos a llegar a 80 unidades mínimo, ¿no? En todo el mes. Esta es una primera etapa entre el día de hoy y mañana, primera campaña. Y vamos a tener otra fecha a confirmar para fines de mayo. ¿Hasta este momento personal de los hospitales que está donando? Sí, se han acercado ya algunos. Ellos probablemente van a ir acercándose a lo largo de la tarde también y el día de mañana porque tienen que hacer un espacio entre sus labores. Tenemos ya un grupo de donantes fidelizados del hospital, pero más esperamos los fidelizados de la población. Entonces el llamado es hacia ellos. Si recién se están enterando el día de hoy, tienen el día de mañana para acercarse entre las 8 y las 4 de la tarde a donar. ¿En cuanto a la actual situación del banco de sangre, cómo va? Bueno, estamos teniendo escaso número de unidades, tanto de sangre como de plasma. Por eso que recurrimos a estas campañas. La única forma de obtener la sangre es de las personas. No hay otra forma que podamos obtener la sangre. Entonces el stock estamos en el mínimo y cuando ocurre una emergencia, es un sangrado masivo, necesitamos bastantes unidades. Así que solicitamos tomar otra vez conciencia, sensibilizarse y apoyarnos en esta campaña, dando un pequeño espacio de su tiempo y donando una unidad que equivale a salvar hasta tres vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!